hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo esta tirada general vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de marzo y como siempre vamos a mirar diferentes situaciones no que le va a brindar el mes de marzo a escorpio en diferentes ámbitos como la salud el amor el trabajo y como no la economía vamos a comenzar con el trabajo y comenzamos con los escorpios que no tenéis trabajo vamos a ver qué posibilidades nos brindan en el mes de marzo vamos a ver escorpio os veo como buscando en el sector equivocado escorpio estáis un poquito fantasiosos también no veo mucho con los pies en la tierra a la hora de esa búsqueda de empleo entonces veo movimiento pero el movimiento que yo veo es las cartas lo simbolizan como como que estáis buscando algo que no fantasioso algo que no se podría dar bien con lo cual no me está saliendo una firma de contrato como tal porque no me marca así ya os digo que os veo como por el camino equivocado a la hora de búsqueda entonces las cartas lo que lo que recomiendan como consejo es que pongáis los pies en la tierra bien que sean más realistas a la hora de d de coger un empleo de optar a un empleo pues hay que ser un poquito más realista bien entonces más adelante si veo como los caminos abiertos pero en el mes de marzo escorpio os veo los caminos un poquito cerrado en este en este sector del trabajo bien vamos a seguir con los escorpio que si estáis trabajando vamos a ver a ver lo que si estáis trabajando escorpio llega como un como un reconocimiento como un ascenso algo que os lleva al triunfo bien pues si estáis esperando esta situación las cartas dicen en el mes de marzo vais a tener esa noticia de ascenso bien un reconocimiento que vosotros estáis esperando algo que implica una recompensa para vosotros qué es lo que pasa con esto que hay una persona en concreto en el trabajo las cartas lo simbolizan como posible amigo o amiga vale es alguien con el que tenéis un fil y hay un ahí hay cierta amistad pues bueno esta persona como que no ve merecido ese ascenso entonces aquí si vais a notar con esta persona pues cierto distancia distanciamiento bien que es algo que después desaparecerá también os lo digo que no le hagáis mucho caso a esto entonces con lo cual os lo digo os digo que con este ascenso con este reconocimiento se despertarían ciertas envidias bien entonces cuidado con la envidia que las envidias tienen un poder muy muy negativo bien para todas las personas no sólo para escorpio vamos a seguir con la economía vamos a ver vamos a ver una salida es corpio contad con eso parece ser que una situación os ha estado dando problemas un dinero que ya tenía que haber llegado pues parece ser que en el mes de marzo ese dinero llega pero igual que llegaba con llevar un gasto bien Entonces, puede ser perfectamente que hayáis estado con tema de judiciales por este dinero y tengáis que hacer frente a los cargos que vendrán de abogado, abogada y demás. Sobre este caso, que la salida de dinero no es referente a otra situación, es referente a este dinero que llega. Vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Scorpio que estáis solteros. Vamos a ver. Scorpio, hay una persona y yo diría que ya, y digo que hay porque las cartas lo simbolizan como que esta persona ya está presente en vuestra vida. Entonces, en un principio estáis como disfrutando de una serenidad, estáis en contacto con esta persona, estáis intentando conocer a esta persona y demás. Pero yo también os digo, Scorpio, que esta persona, vamos a ver, a mí no me marca que sea una persona negativa así como tal. Lo que sí dicen las cartas es que posiblemente Scorpio, a lo largo de esta relación, entre comillas, se puede cruzar otra persona y se os podría cruzar a vosotros, Scorpio. En el momento que esta otra persona se cruza, digamos que sí conoceríais el carácter negativo de la persona que ya existe. Bien, entonces, yo no veo una persona como que sea como para toda la vida, como que sea una persona estable en vuestra vida. Es una persona pasajera la que ya hay. Bien, entonces, para que no os líéis mucho, estáis conociendo a alguien, pero en este trayecto, aquí dicen las cartas, que se podría cruzar otra persona, lo cual haría que se despertara la parte negativa de la persona que ya está. ¿Qué pasa si se despierta la parte negativa? Pues como a cualquier persona le pasaría, que a lo mejor no estaríais dispuestos a compartir vuestra vida con esta persona, porque sea un carácter que no esperabais, ¿vale? Entonces, eso es lo que puede pasar con la persona que ya hay, que estáis como iniciando algo o todas las conversaciones que estáis teniendo, pues van encaminadas a iniciar una relación. Bien, vamos a seguir con los Scorpio, que estáis casados, y como no, los que estáis en pareja. Bien, vamos a seguir con los Scorpio. Os está costando mucho una entrega plena a vuestra pareja, ¿bien? A ver, hay ciertos obstáculos externos, ¿vale? Aparte de lo que ya hayáis pasado, en el pasado, que se tiene que quedar en pasado, pues ahora mismo en presente hay ciertos obstáculos que las cartas lo simbolizan como algo externo, como algo que no tiene que ver con los sentimientos, ¿bien? Puede ser que estéis pasando por una situación un poquito difícil en cuanto a lo económico, ¿bien? Y entonces esto afecta también como que a entregarse plenamente y demás. Aquí dicen las cartas como que tenéis necesidad de liberación, de sentiros libres también. Entonces no queréis presiones, por eso os cuesta tanto o estáis en esa situación de no entregaros 100%, ¿bien? También os digo que esto es algo pasajero, son situaciones pasajeras, entonces posiblemente sí, en el mes de marzo estéis en este plan y en el próximo mes pues como que cambien un poquito aquí las cosas, pero bueno, el mes de marzo yo no os veo 100% por estas situaciones, ¿bien? Hay cierta necesidad de sentirse libre, ¿no? No queréis sentiros atados, agobiados, ni mucho menos, ¿bien? Vamos a seguir con el tema de la salud, a ver lo que nos recomiendan las cartas para vuestra salud. Vamos a ver, escorpio. A ver, yo no os veo con mala salud porque os veo como que el mes de marzo vais a estar como fuertes, las cartas os simbolizan así, pero también os digo, escorpio, que sí hay una necesidad de pruebas, las cartas que si habéis estado con ciertas enfermedades, yo no voy a decir aquí ninguna enfermedad porque no soy médico, ni voy a dar un diagnóstico, pero sí dicen las cartas que si habéis dejado aparcado o aparcada una situación de dolencias, que sigáis con pruebas porque esto simplemente está como dormido, como parado, que podría salir de nuevo, ¿bien? Con lo cual, que vayáis al médico, que os hagáis las pruebas necesarias, ¿bien? ¿Qué más? ¿Qué deciros, corazones? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de marzo fabuloso.